Súmate a mi actividad, muévete, muévete Chequera Oye, pero déjate llevar, muévete, muévete Dale con el corazón, muévete, muévete Dale con el corazón, muévete, muévete Si tú quieres movimiento regular Mírame, mírame a mí Y dale mucho, pero dale sin parar Aquí te digo que me mires, que me mires Mírame otra vez, yo te lo digo, nene Dale con el corazón, muévete, muévete Dale con el corazón, muévete, muévete Arriba, muévete, muévete Y llegó Bambam ¿Qué tú quieres? Si yo no puedo parar Mírame, mírame ¿Qué será? ¿Qué ritmo tienen los Bambam? Mírame, mírame Mírame, 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 muévete, 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 muévete Dale, dale con el corazón Muévete, muévete Ay, muévete un poquito, dale suavecito, mira que llego a un mar Ay, con su tumbao de siempre, pa' que puedas guarachar Dale, dale con el corazón Eso Muévete, muévete Pero mami, mueve la cintura ahora Pero ponle corazón, con este ritmo sabroso, yo te lleno de sabor Dale, dale con el corazón Pesura y cadencia Muévete, muévete Deja, pero déjame llevarte Mueve la cintura, muévete mi mamí Dale con el corazón Muévete, muévete Y muévete un poquito Muévete otro más Mira que este ritmo se hizo pa' bailar Prepárate que voy Prepárate que vengo Ahora Come on El bolita Muévete Uh, 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 come on Feli White Come on Come on Basta Muévete Uh, uh, come on Come on Come on Jaja Mueve la Capinche, güey. Y ahora, Santiago de Cuba, Jorge de Liebre, ¡sopla! ¡Ese es Ramón! ¡Ese es Ramón! ¡Ese es Ramón! ¡Cama! 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 ¡Anda! ¡Fuerte! ¡Cama! ¡El baraco! ¡El baraco! ¡Oye un baraco! ¡Ahí nomás! ¡Cama! ¡Oye mami, vuélvete! ¡Y para que te sojones! ¡Aquí te traje César López! ¡Ahí nomás! ¡Cama! ¡Vuelve! ¡Cama! 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 ¡Vuelve! ¡Cama! ¡Cama! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Muévete! 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 ¡Muévete!